No te pido Las estrellas Ni la luna Ni el sol Yo no te pido Ser el tueteño De tu amor No necesito Que me jures La verdad Solo tu mirada Me basta No preciso Obligarte Que me dediques Tu existir Es tan sencillo Lo que quiero Yo de ti Has convertido en mi luz Es mi manantia Y ya no puedo Más que en ti Pensar Y tú mi amor Me elevas Al cielo Tú mi amor De mi sueño Al desvelo Tú mi amor Solo tu mi amor Tengo una sola petición Solo te pido Quiere, quíreme Quiere, quíreme Que tú eres mi adoración Quiere, quíreme Quédate conmigo Has atrapado mi corazón Sólo te pido lo que quieras entregar No te pido una fortuna Ni un tesoro que pagar En tu guarida es donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo de tu piel Para luego volverte a querer Y tú mi amor, me embriagas, me hechizas Tú mi amor, con cada sonrisa Tú mi amor, sólo tú mi amor Llevas mi alma en tu bolsillo Por eso pido Quédate conmigo Conmigo, contigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Gracias por ver el video.